Quiero aprovechar este momento para felicitar a nuestro amigo y hermano Valentín Reyes, que está cumpliendo años este miércoles que viene. Bueno, pero es increíble. Valentín nació un día antes del amor. El día del amor. ¡Wow! ¿Ve? Hay que tener suerte. Ahí está en pantalla nuestro amigo y hermano, gente televidente de Canadá, Valentín Reyes, que nos felicitamos en este día el próximo miércoles. Espero que lo disfruten grande. Llegate poco y disfrute mucho.